Ella quiere más y más Con mi clavo yo te voy a marcar DJ Omar Mendoza Lucho, guardo y juvenal Es que yo soy el clavo Y no como de na' A toda la que coja la pongo a marchar El hombre cobarde nunca comerá de na' Ella quiere más y más Con mi clavo yo te voy a marcar Esta noche yo te clavo Te lo saco y te lo hinchazo Si te pega bien violenta el vago Te aseguro mami yo te rapto Esta noche yo te clavo Te lo saco y te lo hinchazo Si te pega bien violenta el vago Te aseguro mami yo te rapto El Guaje Pacheco Marlon Godoy Richard Ripoll Yo de los music en la pista Contempose Ya tú me conoces Con mi clavo Ya te dan las doce Ya te dan las doce Ella quiere más y más Con mi clavo yo te voy a marcar Esta noche yo te clavo Te lo saco y te lo hinchazo Si te pega bien violenta el vago Te aseguro mami yo te rapto El Guaje Pacheco Calvorota Calvorota cuando siente la punta El que te clava El que te clava El que te enchaza No lo pienses más y te enchaza No lo piensas ma y vente mami Vente pa mi casa Yo tengo el clavo Que a ti te gusta Calvorota cuando sientes la punta No lo piensas ma y… El que te clava Ya te entезmán No lo piensas ma y… Vente pa mi casa Esta noche yo te clavo, te lo saco y te lo hinchazo Si te pegas bien violenta el vago, te aseguro mami yo te rapto Esta noche yo te clavo, te lo saco y te lo hinchazo Si te pegas bien violenta el vago, te aseguro mami yo te rapto